Habla Señor que tu siervo escucha. A ti te daré. Del libro de Josué, capítulo 1, verso 11. Vayan por todo el campamento y ordenen a todos que preparen provisiones, porque dentro de tres días vamos a cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra que el Señor nuestro Dios nos va a dar palabra de Dios. Querido hijo, a ti te daré lo que otros no tuvieron, la fe para recibir. Ve adelante y toma posesión de lo que te he prometido. Mientras te mantengas vivo espiritualmente, nadie te podrá hacer frente porque yo estoy contigo. Solo te pido que te esfuerces y seas valiente. No tengas temor ni desmayes en los malos momentos. Pon cuidado de no apartarte de mis leyes. Medita de día y de noche en ellas. Cuando poseas lo que te doy, no pongas tu seguridad en lo que hayas alcanzado. Ni te olvides de mí. Te ama tu amigo y salvador, Jesús. Hoy declaro, Señor, que tomaré las promesas que me has dado e iré adelante en la vida en fe, sabiendo que tendré que ser fuerte para enfrentar desafíos y batallas. Meditaré en tu palabra, Señor, y no pondré mi seguridad en lo que logre. Hoy también te prometo ser agradecido con todo lo que tengo, porque es mucho lo que tengo que agradecer. Lo declaro en nombre de Jesús, el Señor de la Misericordia y la bondad. Amén. Hermanos, y la bendición de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre tu hogar, tu comunidad, tu trabajo, tu país, el mundo entero, y sobre mí hoy y todos los días de nuestras vidas. Amén. Hermanos, visítenos, misionerosdivinamisericordia.com, misionerosdivinamisericordia.com, que pasen todos una feliz y bendita jornada. Amén.